Hay que estar pendiente por favor también a... Gente linda, gente hermosa, amigo de Producciones Patrón Santiago Nos encontramos en el distrito de Huancán El día de hoy, el contrapunteo del concurso de Guaylas 2023 Correcto, hecha ya las coordinaciones, Orquesta por favor, adelante Ya los señores jurados, comiadictos Orquesta, inicia El conjunto, Dalia Huayta Gracias por ver el video Muy bien, ahí está el conjunto Dalia Huayta De acuerdo a la comisión es minuto, un minuto treinta segundos ¿Sí? Un minuto treinta segundos para cada participante Voy a pedir por favor a los amigos que tienen sus unidades vehiculares que está aquí al lado este Por favor, va a ubicarse la ambulancia para cualquier emergencia Por favor, a los amigos que están aquí al lado este centro, detrás, detrás de aquí del estrado oficial Hay que dejar libre la unidad que está aquí al lado este centro, vamos a pedir Ahí están los amigos de la policía también para que pueda ubicarse la ambulancia Señoras y señores, señoras y señores, primer jurado En la persona del señor Enrique Mendoza, primer jurado 81 puntos, por favor, señorita Marisa, señorita Marisa, por favor, para hacer reconocer 81 puntos, primer jurado Segundo, segundo jurado Solamente, segundo jurado, por favor, 80 puntos Segundo jurado, segundo jurado, 80 puntos para Valle Agüeita, Barrio, Unión, Huancán Haciendo un total, por favor, la sumatoria La sumatoria Anótalo, por favor, ahí Hay que anotar, hay que anotar Para dar a conocer, aquí en la... Para dar a conocer el puntaje total Puntaje total para Valle Agüeita, Barrio, Unión, Huancán Haciendo un total, 161 puntos 161 161 Hacemos llamado, señoramente A la palenca de los comunoritos Del Barrio Independencia del Centro Poblado Humani ¿Dónde está la linda Edna Zoparica? Fuerte la palma, señora Muchísimas gracias, aquí está Vamos a dar ya atención, señores jurados Por favor, estamos listos Se controla los minutos Luto de 30 segundos Orquesta, adelante A la palma, señora En el conto punteo con un orito del barrio Independencia en el centro Puebla Guari gracias a Concurso contra punteo Guacán 2023 Primer jurado denunciamos primer jurado 81 puntos primer jurado 81 segundo jurado 80 puntos primer jurado 81 segundo jurado 80 puntos haciendo un total la sumatoria 161 puntos 161 puntos vamos a seguir anunciamos para la competencia ahí está la linda bolsa pareja nueva imagen San Puerto por mí de Guacán porque está controlamos minuto 30 segundos vamos a seguir conmigo vamos a seguir conmigo vamos a seguir conmigo ¡Gracias! 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 Primer curado, 83. Segundo, 80 puntos. Haciendo un patá. De 163 puntos. 163 puntos. Ahora sí. Hacer una invitación, Gordian. Al escenario. Kipkai Wailash la punta. Kipkai Wailash la punta a una. Kipkai Wailash la punta a las dos. Kipkai Wailash la punta a las tres. Seguidos curados, Kipkai Wailash la punta no está presente. El número cuatro. Kipkai Wailash la punta no está presente. Seguidamente, nueva asociación. Jalas y Zay de Guaribinca. Jalas y Zay de Guaribinca la una. Ahí está. Vamos a reciclarnos a ver. El conjunto Jalas y Zay de Guaribinca. Nueva asociación Jalas y Zay de Guaribinca. El número cinco. Controlamos el tiempo. Minuto treinta segundos. Orquesta, cuando guste. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 9. y es el conjunto Jalasizay de Guaribica ahí está la linda hermosa perija nueva asociación Jalasizay de Guaribica la nueva asociación Jalasizay de Guaribica se prepara de Palmaio Canitaco seguidamente nueva asociación vamos con el puntaje puntaje para nueva asociación Jalasizay de Guaribica primer jurado Jalasizay de Guaribica primer jurado 80 puntos segundo jurado 81 puntos segundo jurado 81 puntos vamos correcto nueva asociación Jalasizay de Guaribica haciendo un total de 161 puntos 161 puntos invitamos 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 por favor a Pría y Guaylas de Palmaio Canitaco a la una Pría y Guaylas Pría y Guaylas de Palmaio Canitaco a las dos Pría y Guaylas Canitaco a las tres seguidos jurados no está presente correcto anunciamos nueva asociación Progreso Huancayo a la una nueva asociación Progreso Huancayo a las dos nueva asociación Progreso Huancayo a las tres no está presente la institución cultural Estipo Huanca Pucará a la una institución cultural Huancayo Pucará a las dos institución cultural Estipo Huanca a las tres no está presente seguidamente asociación cultural los carniceros del Canipaco a la una asociación cultural los carniceros del Canipaco a las dos la asociación cultural los carniceros de Canipaco a las tres no está presente llamamos a la institución folclórica Glorias de Oro Huancayo Glorias de Oro Huancayo a la una ahí está la institución folclórica Glorias de Oro Huancayo pasamos el tiempo es necesario ya los señores jurados también listos para la calificación señoras y señores la linda hermosa pareja aquí en el tradicional contrapunteo anunciamos a la institución folclónica Glorias de Oro Huancayo orquesta minuto treinta segundos cuando guste aquí ¡Gracias! 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 Asociación Cultural Folcloristas Huancayo La Asociación Cultural Folcloristas Huancayo La Asociación Cultural Folcloristas Huancayo El tradicional Contraponteo 2023 Huancayo Y saludamos a todos los amigos que nos vienen visualizando a través de nuestra transmisión. Un saludo desde Tijuana, Baja California, nos dice Aldo Rosas. Un saludo desde Dubái, nos dice Luana. Un saludo para Luana. El número 14, 14 no está presente. Vamos con el puntaje. Puntaje para Asociación Cultural Folcloristas Huancayo. El puntaje, primer curado, 79 puntos. Primer curado, 79, segundo curado, 80 puntos. Segundo curado, 80 puntos. Totalizando la suma de 159 puntos. 159. Vamos a anunciar, Triguel Huayla, Chupaca. Triguel Huayla, Chupaca Luna. Triguel Huayla, Chupaca, ¿nos ves? Correcto, entonces, por favor, Triguel Huayla. Muy bien, ahí está la presentación de Triguel Huayla, Chupaca. ¿Ves? Nos anuncian los señores jurados. Nos anuncian los señores jurados que se viene calificando la culto aliada. ¿Ves? Ahora sí. Triguel Huayla, Chupaca. Un saludo desde Quilcas, de parte de Luisa Huayla. Alcocer. Un saludito para la familia Carvajal Mergue, de Selima, de parte de Sandra Carvajal. Saludos para la familia Soriano Mucha, en Ayacucho, de parte de Augusto Soriano. Un saludo, saludamos desde Italia, para la familia Dimache Cueto. Estudiantes y Profesionales de Huayla, de parte de Luisa, por favor. Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales de Huayla, en la sección lista. Puntaje. Puntaje para Triguel Huayla, Chupaca. Puntaje para Triguel Huayla, Chupaca. Debe estar listo. Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales de Huayla, en la sección lista. Un saludo para Eric Fernando Armas. Yo bailo Santísima Virgen de Lourdes. Segundo jurado, segundo jurado, 82 puntos. Segundo jurado, 82. Totalizando. Un saludo para Eric Fernando. 161 puntos, 161. 161 para Triguel Huayla, Chupaca. Al escenario, Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales. Huancán, del Distrito de Huancán, por favor, ingrese. Aquí está Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales de Huancán. Señoras y señores, por favor, para que miran, señoritas, por favor, para que puedan los señores jurados. La Asociación Cultural de Estudiantes. Minuto y 30 segundos. Orquesta, adelante. La Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales. Y un saludo para Miguel Rivel. Un saludo para Miguel. Y un saludo para Dalia Huaita, del barrio Unión Huancán. Un saludo para Martín Rodrigo. Puntaje para la Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales de Huancam. Hace puntaje. Bien, vamos con el puntaje, señoras y señores. Primer curado. Primer curado, 80 puntos. Primer curado, 80 puntos. Segundo curado. Segundo curado, 80 puntos. Segundo curado, 80 puntos. Totalizando 160 puntos. 160 puntos. 160. 160, por favor, para... 160. Anunciamos el llamado a la institución folclónica Real Sociedad Huancam. La institución folclónica Real Sociedad Huancam. Rebelde, a las dos. La institución folclónica Real Sociedad Huancam. Rebelde, a las tres. No está presente. Un saludo para la familia Gaspar Santana desde Huancam. Barrio Mataró, para el conjunto Papá, Mantaro, Huancam. Atención, entonces, anunciamos... Y un saludo para Marisol Gaspar. Medio Agüeita Barrio, Unión Huancam a las dos. Medio Agüeita Barrio, Unión Huancam a las tres. Señor curado, tampoco está presente el número 18. 17, 18, no está presente. Seguidamente, anunciamos, Asociación Cultural, Fuerza Sorzal Huancam, a la una. Está presente, por favor. Correcto, está presente. Hace una invitación guardián para que pueda ingresar a Asociación Cultural, Fuerza Sorzal Huancam, por favor. Asociación Cultural, Fuerza Sorzal Huancam, por favor. Arriba, Carnaval, Huancam. Un saludo para Fernando Huyncho. Saludo desde los Estados Unidos para nuestro Huancayo querido. Un saludo para Juan José Juano. Saludo desde los Estados Unidos para nuestro Huancam, por favor. Saludo desde los Estados Unidos para nuestro Huancam. Ahí estaba Asociación Cultural, Fuerza Sorzal Huancam. Vamos con el puntaje, también para poder estar listos, Asociación Cultural Real Sociedad Víquez, Río, Accio, Tende, Cunzi, Yata, de Agua, ¿no están listos? Vamos con el puntaje, atención, el puntaje para Asociación Cultural, Frensa Sorzán Huanca, primer jurado, primer jurado, 80 puntos, primer jurado, 80 puntos, segundo jurado, segundo jurado, 79 puntos, primer jurado, 80, segundo jurado, 79. Como muchachos, compartan, denle like a la transmisión, hoy nos encontramos en el distrito de Huanca, en el tradicional punteo. Asociación Cultural Real Sociedad Víquez, a las dos, Real Sociedad Víquez, a las tres, no está presente. Anunciamos, Asociación Cultural Real Sociedad Víquez, a las tres, no está presente. El número veintiuno, el número veintiuno no está presente, seguimos, Asociación Fuenclónica, Señor de Canicruz, Huancaio, Asociación Fuenclónica, Señor de Canicruz, Huancaio, La Una, ahí está presente, señoras y señores, vamos a recitar con esa puesta de palmas, a ver, ¿dónde está la alegría en esa bonita hermosa tarde? La asociación, Señor de Canicruz, de Huancaio. Saludos desde Roma, Italia, un saludito para Erika Marqués Santana. Señor de Canicruz, Huancaio. Saludos para la IC, la Institución Cultural Huanca, Guayayo. Saludos para Nayeli. Como se extrañan los carnavales, saludo desde Argentina, un saludito para Patricia Mendoza Romero, un saludo. Tradicional contrapunteo dos mil veintitrés. Saludos para la IC, la Infantruz, de Huancaio, la IC, la Argentina, un saludo para la IC, la Argentina, un saludo para la IC. Ok, gracias, señores, señores. Vamos con el puntaje entonces, para la IC, la IC, la IC, la IC. Al escenario, al estrado, o al espacio en el servítico para quien esta gran contrapunteo. Finan Cinta de Viques, luego, Río de Sanliso, clave en Huenta, el tambo. Luego de Sanliso, clave en Huenta, el tambo. Vamos con el puntaje, puntaje para la Asociación Corclónica, señor Tecani Cruz Huancayo. Primer curado, 79 puntos. Segundo curado, segundo curado, 79 puntos. Totalizando, 158 puntos, 158. Continuamos, y aquí están listos los amigos de la pareja. Finan Cinta, Finan Cinta de Viques. Orquesta, minuto 30 segundos. Finan Cinta de Viques. Haciendo su bonita presentación el día de hoy también. Finan Cinta de Viques. Finan Cinta de Viques. Finan Cinta de Viques. Finan Cinta de Viques. Vamos, Finan Cinta de Viques. Saludos desde Lima. Saludos para Sandra. Saludos para Sandra. Peis. Un saludo para Jolín Lisset desde Italia. Saludos para la familia Mendoza de parte de Rosario Chucky Yankees. Salta Rica del conjunto Finan Cinta de Viques. Finan Cinta de Viques. Atención, debe estar listo ya. Atención al primer llamado. Para Clavel Huerta, el tambo. A la una. Clavel Huerta, el tambo a las dos. Clavel Huerta, el tambo a las tres. No está presente. Seguimos. El llamado a la institución folclónica Santísima Virgen del Duro de Subancayo. A la una. Segunda llamada. A la institución folclónica Santísima Virgen del Duro de Subancayo. Por favor, ingresamos entonces. Vamos con el puntaje. Puntaje para Finan Cinta de Viques. Primer jurado. Primer jurado, ochenta y un puntos. Primer jurado, ochenta y uno. Segundo jurado, ochenta y uno. Segundo jurado, ochenta y uno. Haciendo un total de ciento sesenta y dos puntos. Ciento sesenta y dos para Finan Cinta de Viques. Ciento sesenta y uno. Correcto, correcto. No está presente. Tras de vuelta el tambo. Ya. Para la competencia. La institución folclónica Santísima Virgen del Duro de Subancayo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Para confecciones. Tiaguito de Selima. Arriba Carnaval. Un saludo para Fernando Wincho. Un saludo para Erick Fernando Armas. Vamos Santísima. Un saludo. Un saludo cordial desde Selima. Un saludo para Toñito. Un saludo cordial desde Selima. ¡Catia! Nos dice. Ya bailó. Finan Cinta de Viques. Ya bailó. Saludos desde Lima. Un saludo para Luis Rojas. ...se viene a Cisneres. Minuto treinta segundos. para la institución volcrónica Santísima Fínica del Durde en su bancario y buenas modernos mayores al escenario la institución cultural Corazón Pucará a la una la institución cultural Corazón Pucará a las dos y un saludo y un saludo para Neida Guzmán Pariona desde los Estados Unidos para fuera hacemos la invitación cordial invitamos a ingresar y vamos con el puntaje puntaje para la institución folclónica Santísima Fínica del Durde Juan Cayo, primer curado 81 puntos primer curado 81 segundo curado 80 puntos haciendo un total de 161 puntos y un saludo desde Lima para la familia Inga para la provincia de Chupaca que bonito que bonito el carnaval nos dice Berta Inga un saludo para Berta Inga un saludo para Evelyn Aguilar Corazón Pucará también haciendo su presentación saludo desde Lima feliz día del Guaylas saludito para Yanet realizando en este día el tradicional contrapunteo en el distrito de Huancán y un saludo para Reza Enríquez Juan hoy vi la institución cultural Corazón Pucará Rápidamente anunciamos A la Asociación Cultural Comun Güeylas, Guadalajara A la una Asociación Cultural Comun Güeylas, Guadalajara A las dos Asociación Cultural Comun Güeylas Guadalajara a las tres No está presente Seguimos Institución Folclónica Alianza Castilla, La Punta Institución Folclónica Alianza Castilla, La Punta A las dos La Institución Folclónica Alianza Castilla, La Punta A las tres No está presente, por favor Vamos con el puntaje Puntaje para la Institución Cultural Corazón Tucará Primer curado Setenta y nueve puntos Setenta y nueve Segundo curado Segundo curado Setenta y nueve Setenta y nueve Totalizando Totalizando Ciento cincuenta y ocho puntos Ciento cincuenta y ocho Seguimos Veintisiete veintiocho No está presente El número veintinueve Anunciamos A la Institución Cultural Pica Flor de los Andes Pica Flor de los Andes A la una Correcto está presente Rápido por favor Luego se prepara Nueva asociación Rosas y Claviles Huancana Seguidamente La Institución Cultural Natalia Huancayo Son los conjuntos O la pareja Que ya está listo Para el contrapunteo Invitamos entonces Por favor Ingresen A la Institución Cultural Pica Flor de los Andes La Institución Cultural Pica Flor de los Andes La Institución Cultural Pica Flor de los Andes Señoras y señores Contra la mano Minutos Minutos 30 segundos Orquesta Con la luz La Institución Cultural Pica Flor de los Andes Saludos para Eduardo Samuel Desde Lima Saludito para Johan Padinango Saludito para la familia Rojas Aguilar Desde Juliaca Para todo el Valle Del Mantaro Saludito para Gladys Aguilar Jiménez Tradicional contrapunteo 2023 En el Distrito de Huancán Ok, gracias Buena presentación De Flor de los Andes Al escenario Por favor Nueva Asociación Rosa Cicla Vélez Huancán Nueva Asociación Rosa Cicla Vélez Huancán A la una Nueva Asociación Rosa Cicla Vélez Huancán Están presentes Por favor Invitamos Invitamos Por favor Ubicarse Venga ya Damos El puntaje Puntaje Para la institución cultural Pica Flor De los Andes Primer jurado 81 puntos Primer jurado 81 Segundo jurado Segundo jurado 82 Segundo jurado 82 Totalizando 163 puntos 163 puntos 163 Para la institución cultural Pica Flor De los Andes Y ahora sí Nueva Asociación Rosas Cicla Vélez Del distrito De Huancán Minuto 30 segundos Orguesa Cuándo Usted La nueva Asociación Rosas Y claveles Del distrito De Huancán Minuto Y claveles Y claveles Saludamos a todos los amigos que nos vienen visualizando no se olviden de compartir no se olviden de dejar su like no se olviden de compartir no se olviden de compartir Juan Cayo a las dos correcto, estamos ahí listos también para su presentación en esta hermosa tarde gran contrapunteo como antes sale el concurso de bailas que el día de mañana estamos compartiendo en el distrito de Huacán en su primera fecha y la gran final el día domingo 26 primer curado primer curado para nueva asociación Rosa Cicla Viles Huacán primer curado 79 puntos primer curado 79 segundo curado segundo curado 80 puntos segundo curado 80 puntos haciendo el total totalizando 159 puntos 159 para la nueva asociación Rosa Cicla Viles Huacán atención ahora sí anunciamos para su bonita hermosa presentación a la linda hermosa pareja de la institución cultural Jatari Huanca Huancayo orquesta minutos 30 segundos cuando busen ahí está también haciendo su bonita presentación Jatari Huanca de Huancayo un saludo para Lucy Rocío Rojas Torpoco desde San Pedro de Saño un saludo para Carlos Delso mañana es el primer día del concurso y un saludo para Arturo Torres Landero aquellos tiempos en el conjunto Águilas de Huancán tradicional contrapunteo de Huancán bien correcto señoras y señores es la institución cultural Jatari Huanca Huancayo la institución cultural Jatari Huanca Huancayo que termina que hoy se soprende con la con la pareja en este gran contrapunteo como preámbulo al concurso de Huaylas que estaremos compartiendo aquí en el distrito de Huancán el día de mañana 23 y la gran final del día domingo 26 vamos con el puntaje el puntaje para la institución cultural Jatari Huanca Huancayo primer jurado 80 puntos primer jurado 80 puntos segundo jurado segundo jurado 81 haciendo un total de 161 puntos para la institución cultural Jatari Huanca Huancayo bien anunciamos a la institución cultural la gran folclónica el tambo a la una la institución cultural la gran folclónica el tambo a las dos la institución cultural la gran folclónica el tambo a las tres no está presente señoras y señores dentro del recorrido la ruta del Huaylas la ruta del Huaylas que estamos compartiendo en toda la zona sur los amigos de la policía nacional del Perú en estos momentos también nos van a compartir con esto solamente dos minutitos por favor dos minutitos dos minutos adelante ok por favor adelante también nos acompañan los amigos de la policía nacional del Perú помощ si en este momento o de la policía diciu de la policía de la policía sûr el Qué bonita presentación Acompañándonos también La Policía Nacional del Perú Un saludo para el conjunto Clavel Guaylas del Canipaco Que muy pronto en escenario Un saludo para David Vega Qué bonita presentación Y un saludo para Juelfe Flores Un saludo para Juelfe Flores Unión Traboneso Santiago Unión de Chongos Bajo a las tres No está presente Anunciamos a la institución cultural Pasión Zapayanguina Virgen de Cocharcas A la una Pasión Zapayanguina Institución cultural Pasión Zapayanguina Virgen de Cocharcas A las dos Institución cultural Pasión Zapayanguina Virgen de Cocharcas A las tres No está presente por favor Seguidamente asociación cultural Ánculo Guaylas del Canipaco a las tres A la una Asociación cultural Ánculo Guaylas del Canipaco a las dos Asociación cultural Ánculo Guaylas del Canipaco a las tres No está presente Seguimos Seguimos el número treinta y siete Sociedad Folclónica La Internacional Guancayo A la una Sociedad Folclónica La Internacional Guancayo a las dos Sociedad Folclónica La Internacional Guancayo a las tres No está presente también Seguimos La Internacional Guancayo a las tres Institución cultural Incontrastable Guancayo a la una Correcto está por aquí Vamos a hacer la invitación cordial para el contrapunteo Ahí están los amigos La Ferenja Desonciedad La Institución cultural incontrastable Guancayo Arquista Minuto treinta Seguimos Cuando guste Ahí está haciendo su presentación La Institución cultural incontrastable De Guancayo Gracias a todos La Institución cultivada overstoco Tradicional contrapunteo dos mil veintitrés Huancán ¡Muchas gracias! 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 Punteo Signamente debe estar listo Debe estar listo el conjunto de Guaylas Los Ángeles Virgen de Lourdes El Cerrito de la Libertad Puntaje Puntaje para asociación colgónica 9 de octubre Guaman Marca Primer curado 79 puntos Primer curado 79 Segundo curado 79 Totalizando 158 puntos 158 Anunciados Asociación Cultural Chongla Lunay Orquesta Minuto 30 segundos Adelante Y un saludo para Son Lange Marjorie Saludos para Flor Y Amy En Y Abricocha Y un saludo para Flor Flor Y 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 de esta manera finaliza el número cuarenta y cuatro número cuarenta y cuatro asociación cultural chungla Lunei atención anunciamos para que pueda ingresar la linda hermosa pareja del conjunto de bailas suberno conjunto de bailas Los Ángeles Virgen de Lourdes Rita de la Liga Tala ahí está Sarrito de la Liga Tala Rigo Rigo de San Listo Segada Caluido Guasicancha seguidamente también la institución panclónica San Cristóbal Ingenieros vamos con el puntaje puntaje para la sesión cultural chungla Lunei primer jurado setenta y ocho puntos segundo segundo jurado segundo jurado ochenta puntos ochenta puntos segundo jurado totalizando ciento cincuenta y ocho punto ciento cincuenta y ocho ahora sí estamos listos conjunto de bailas la pareja conjunto de bailas Los Ángeles Virgen de Lourdes Sarrito de la Libertad Virgen de Lourdes Sarrito de la Libertad y un saludo para Sandy vamos picaflor de los Andes nos dice Jovita Orellana ahí está el punta de bailas Los Ángeles Virgen de Lourdes Sarrito de la Libertad Salista Salista Sarrito de la Lourdes Sarrito de la Libertad Saludos para Vicky en Lima Saludos para Virginia Es el conjunto de bailas Los Ángeles Virgen de Lourdes Sarrito de la Libertad Anunciamos primer atención por favor primer llamado al conjunto de bailas se va la jaluda Guasicancha a la una se va la jaluda Guasicancha a las dos se va la jaluda Guasicancha a las tres no está presente seguimos anunciando el llamado a la institución por clonica San Cristóbal Ingenieros a la una institución por clonica San Cristóbal Ingenieros a las dos institución por clonica San Cristóbal Ingenieros a las tres no está presente vamos con el puntaje puntaje para el conjunto de bailas Los Ángeles Virgen de Lourdes Sarrito de la Libertad primer curado 80 puntos primer curado 80 segundo curado segundo curado 80 puntos 80 puntos totalizando totalizando 160 160 160 anunciamos atención nueva asociación Jala Sinsei de Guaribinta Guantana Jala Sinsei de Guaribinta Guantana no está presente no está presente no está presente no está presente seguimos atención anunciamos qué la institución por clonica nueva identidad la punta institución por clonica nueva identidad la punta la una institución por clonica nueva identidad la punta a las dos Instituto Superclónica nueve y el día la junta a las tres no está presente seguimos la junta Zapayanga la una la junta Zapayanga a las dos y no se olvide mañana en la primera fecha el gran pasatario ocho de la mañana y el concurso diez de la mañana en el Estadio Municipal del Distrito Guantana a la Junta de Zapayanga a las tres no está presente seguimos la institución cultural Linaje Huanca está presente por afuera invitamos a ingresar invitamos a ingresar por favor aquí están los amigos la pareja del conjunto Wailash institución cultural Linaje Huanca entonces invitamos amigos de la arquitecta el tiempo recomendado y aquí está para el contrapunteo la pareja de la institución cultural Linaje Huanca Linaje Huanca también haciendo su presentación y un saludo para Saúl Aliaga y un saludo para Liz vamos Ángeles y un saludo para Rosy Rabel vamos Cruz de Mayo Saño Chico un saludo un saludo para Raúl Eguabil vamos Cerrito de la Libertad Saludos para el conjunto Trilay Wailash Balmayo Canipaco un saludo para Abel Mesa Carnitos señoras y señores nuestro Wailash el día de hoy miércoles 22 compartiendo gran contrapunteo gran contrapunteo anunciamos también que desde horas de la mañana se ha ido a diferentes actividades y en la intersección de la tierra Lina Huanca la tierra Lina Huanca hoy se hizo pues en realidad el gran Takanacui Takanacui con la linda familia Wankanguani donde el vencedor pues se dice Takanacui a nivel de los alcaldes del distrito de Zapayán encabezado por el ingeniero Miguel Paitanes por supuesto también el alcalde del distrito Wankang como vencer ahora ha sido el alcalde del distrito Wankang el ingeniero Franklin Rosales Condor y ahora sí vamos con el puntaje para la institución Asociación Cultural Rina Huanca primer curado 81 puntos primer curado 81 segundo curado segundo curado 80 puntos totalizando 161 puntos 161 anunciamos a la institución Asociación Cultural San Cristóbal San Cristóbal de Guayucachi Los canarios Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi y con esto estamos cerrando cerrando con broche de área Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi el tiempo recomendado amigas de la empresa cuando gusten por favor y está haciendo su presentación también la Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi un saludo para Gabriela Zanabria Cruz de Mayo y un saludo desde Puerto Maldonado buena transmisión un saludo para Manuel Quispe desde Puerto Maldonado vamos Picaflores demostrando siempre la elegancia nos dice Yanela Vásquez y un saludo para Liz Chipana que está de cumpleaños un saludo para Liz Chipana feliz cumpleaños Liz Chipana y un saludo para Jonathan Quintana Hatari Huanca Huancaio un saludo para el conjunto Surcuy Huaylas de Huacicancha campeón de campeones solo para Eduard Yauri y un saludo y un saludo y un saludo para el conjunto de la ciudad de San Cristóbal de Huayucachi vamos a dar el puntaje entonces correspondiente de esta manera estamos finalizando con lo que corresponde al contrapunteo de las diferentes parejas de cada conjunto que estuvieron con nosotros vamos a darle el tiempo antes el puntaje para el conjunto o la pareja del conjunto Huaylas Nueva Sociedad San Cristóbal de Huayucachi primer curado primer curado ochenta puntos segundo curado segundo curado ochenta y un puntos segundo curado ochenta y uno haciendo un batal de ciento sesenta y un puntos ciento sesenta y uno y con esto vamos a dar el tiempo tiempo necesario para que puedan hacer la tabulación y estar dando al alcance la relación de los ganadores primero segundo y tercer lugar si es que hay empate será desempate por favor todos los todos los a ver a la comisión por favor muy bien mientras esperamos los resultados final del contrapunteo vamos saludando a los amigos que nos vienen visualizando un saludo para Alex vamos canarios muy bien un saludo para los flamantes de huancayo y un saludo para mariquispe guamaní un saludito para marie saludos desde pero le gusta le gusta saludos desde jauja para la compañía folclórica lutuy guaylas de vista alegre canipaco un saludo para misael de la cruz un saludo para patricia los picaflores que le parece ay 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 saludos para rosa simeón un saludito para rosa simeón un saludo que no estaba empujando cada rosa atención anunciamos muy bien en el tercer lugar en el tercer lugar tenemos cuatro conjuntos empatados en el tercer lugar tenemos cuatro conjuntos empatados por lo tanto van a definir en público para el tercer lugar porque ya se tiene se tiene al ganador del segundo y primer lugar solamente para el tercer lugar en moderno nos viene mencionando que hay cuatro equipos empatados para el tercer lugar y vamos a esperar para la definición la definición será el público muy bien seguimos saludando a todos los amigos que nos vienen visualizando un saludo para jonathan quintana vamos jatari un saludo para rosario capcha álvarez vamos picaflor de los andes con elegancia saludos diana tolentino y willy y un saludo para richard padilla villa verde de parte de lucerito para nico vamos picaflores gracias patrón santiago por la transmisión un saludo para fortunata mulato breña un saludito para fortunata saludos para la familia castillo reyes de parte de marisol castillo que eso está llamando Muy bien, esperamos los resultados finales del tradicional contrapunteo. Nos encontramos en el distrito de Huancán, revisando el contrapunteo. Un saludo para Yadira Los Ángeles, Cerrito de la Libertad. Un saludo para Yadira. Para Vanessa Barrera, vamos Picaflores. Un saludo para Yamela, vamos Picaflores. Para Lisbeth Karina, Picaflor de los Andes. Un saludo para Willy Suaznavar, arriba los Picaflores. Un saludo para Willy Suaznavar, para Yol Vitori de Llana también. Un saludo para Diana Rojas, los Picaflores, los mejores, más nada. Ay, 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 todos están yendo por los Picaflores. Bien, vamos a, atención por favor, a hacer la definición con lo que corresponde, atención a los señores delegados. Vamos a anunciar, en el tercer lugar. Vamos, Los Ángeles. Tercer lugar, cuatro parejas de diferentes conjuntos de Huaylas, que han obtenido el puntaje de 161 puntos. Atención, son los siguientes, son los siguientes. En Huaylas, hoy en la pareja de Huaylas Moderno, con 161 puntos, correspondiendo, para todos ellos, en el tercer lugar, a la institución cultural, por favor, a la institución cultural, por favor, a la institución cultural, por favor, institución folclónica, Santísima Virgen de Lourdes, Huancayo. Seguramente, a la institución cultural, Linaje Huancayo, y Nueva Sociedad San Cristóbal de Huayucachi, por favor, para el desempate. Para el desempate, anunciamos, los señores delegados, a ver la comisión, empezamos por... Vamos, Jatari Huancayo. Venga, los señores delegados, por favor, de los conjuntos mencionados, reiteramos una vez más... Vayanela Vásquez. A su señor delegado. De Nueva Sociedad San Cristóbal de Huayucachi, por favor, se acerca, su delegado, para el sorteo. Luego, la institución cultural, Linaje Huancayo. Su delegado. Seguidamente, también, la institución cultural, Jatari Huancayo. Luego, la institución cultural, Santísima Virgen de Lourdes, Huancayo. Sus señores delegados, por favor. Están presentes por aquí. Muy bien, ya van haciendo el sorteo respectivo. Para tener el ganador del tercer puesto. Muy bien. Son equipos que empataron para el tercer lugar. Un saludo para Charito Aliaga. Un saludo para los picaflores, siempre los mejores. Bien, a los señores delegados, también, para hacer la entrega de sus credenciales, por favor, estamos ya listos. Una vez haciendo la entrega de los premios, o la ubicación, estamos ya continuando. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro conjuntos los delegados, por favor. Ustedes del conjunto. Linaje Huancayo, a ver. Si me ayuda, si me ayuda, por favor. Linaje Huancayo, coge uno, por favor. Ya, en un ratito. Vamos con la nueva asociación San Cristal de Guaycachi. El número cuatro. Linaje, un momentito. Linaje, el número tres. Tenemos Santísima, el dos. Santísima, dos. Jatari, el uno. Bien. Para la definición. Ingresa. La pareja. Ingresa la pareja. Institución cultural, Jatari, Huanca, Huancayo. Por favor, la pareja. Institución cultural, Jatari, Huanca, Huancayo. Orquesta, por favor. Ahora, aquí está la definición. Jatari, institución cultural, Jatari, Huanca, Huancayo. Entonces, vengo. Señoras y señores, estamos listos para la definición, para el tercer lugar. Para el tercer lugar, orquesta, tiempo prudencial. ¿Listos? Orquesta, por favor, adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Jatari, Huanca, haciendo su presentación para la definición del tercer lugar. Un saludo para Diana Rojas. Para Carla Malky. Vamos, Jatari, Huanca. Un saludo para Yanela Vásquez. Un saludo para Britt. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! La institución cultural, Jatari, Huanca, Huancayo. Saliza, por favor. Invitarlo para que pueda ingresar a la institución folclónica, Santísima Virgen de Lourdes, Huancayo. Por favor. Ingresa a la pareja la institución cultural, o institución folclónica, Santísima Virgen de Lourdes, Huancayo. Vamos con el puntaje En la definición para el tercer lugar El puntaje para la institución folclónica O institución cultural Hatari Huancayo Primer jurado 80 puntos Segundo jurado Segundo jurado 80 puntos Totalizando 160 puntos 160 puntos 160 para la institución cultural Hatari Huancayo Vamos con la definición Para el tercer lugar La institución folclónica Santísima Virgen de Huancayo Orquesta Juan Agustín También haciendo su presentación Para la definición Del tercer lugar Santísima Virgen de Huancayo Para el segundo lugar Mucho de por el segundo lugar Actuar cyanide Cinco del tercer lugar Pero la conceivedcival La Gmail de Huancayo Un saludo para ayer, Berson Un saludo para Diana Curi Vamos, Hatari Para Mary Pastrana Velásquez Muy rica, señoras y señores La definición Para el tercer lugar, la definición Para el tercer lugar En competencia estuvo la institución polclónica Santísima Virgen de Lourdes Huancayo Y ahora sí, vamos a Anunciar Invitamos Al conjunto La institución cultural Linaje Huancayo, por favor Linaje Huancayo Para la definición al tercer lugar Vamos con el puntaje Puntaje para la institución polclónica Santísima Virgen de Lourdes Huancayo Primer jurado 81 puntos Segundo jurado 81 puntos 81 Totalizando 162 puntos 162 Ahora sí, anunciamos Al conjunto De la institución cultural Linaje Huancayo Orquesta La institución cultural La institución cultural Haciendo también su presentación Linaje Huanca Para la definición del tercer lugar La última presentación Para la definición del tercer lugar El tradicional contrapunteo 2023 Un saludo para Jesús del Pozo Mesa Correcto, señoras y señores La definición para el tercer lugar Ahí estuvo la institución cultural Linaje Huanca Linaje Huanca Vamos con el puntaje Para Linaje Huanca Primer curado Primer curado 81 puntos Primer curado 81 Segundo curado 82 Totalizando Totalizando 163 puntos Correcto entonces Nueva Sociedad San Cristóbal de Uruguay Ucachi Nueva Sociedad San Cristóbal de Uruguay Ucachi La Nueva Sociedad San Cristóbal de Uruguay Ucachi Y ahora sí Vamos a anunciar a la nueva Nueva Sociedad San Cristóbal de Uruguay Ucachi Orquesta El Tiempo Necesario Adelante Vamos a anunciar a la nueva ¡Gracias! Muy bien, ya la participación de los diferentes conjuntos, hoy en esta ocasión la pareja de los diferentes conjuntos. Vamos con el puntaje, puntaje para la pareja del conjunto de Wailash, Moiva Sociedad, San Cristóbal de Huayucachi. Vamos con el puntaje para dar a conocer a quién ocupa el tercer lugar. Bien, primer curado, primer curado, 81 puntos, primer curado, 81, segundo curado, 82, segundo curado, 82, totalizando 163 puntos, 163. Entonces, vamos una vez más en el conjunto Institucional Cultural Wailash, Moiva Sociedad, San Cristóbal de Huayucachi. Atención, por favor, entonces, los delegados, los delegados del conjunto Institucional Cultural Wailash, Moiva Sociedad, San Cristóbal de Huayucachi. ¡Gracias! Vamos, 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 vamos. ¡No, máxima! ¿De acuerdo la persona? Vamos con los jurados, por favor, para el desempate. ¡Los dos juntos! La comisión. La comisión, ¿correcto? Muy bien, ahí vienen haciendo Las coordinaciones Para el desempate De dos conjuntos Para el tercer puesto Un saludo para Jesús del Pozo Que viva el Guaylas Un saludo para César Aurelio Eguabil El Chulteca, atención a en Güeynos Antiguos Mayores Güeynos Antiguos Mayores En el tercer lugar Tercer lugar, atención a los señores delegados Tercer lugar en Güeynos Antiguos Mayores Tercer lugar con 158 puntos Asociación Cultural Chocla Lunay Tercer lugar, Antiguo Segundo lugar Segundo lugar en Güeynos Antiguo Mayores Segundo lugar Nueva Asociación Rosa Cicla Vélez Huancán En el primer lugar Güeynos Antiguo Mayores Primer lugar Con 161 Trío y Guaylas Chupaca Primer lugar Es el resultado final El primer lugar en Güeynos Antiguo Mayores La Tarenja Atria y Guaylas Chupaca Mayores Bueno, seguimos saludando a todos los Amigos, nos están visualizando Atención, anunciamos Van a ingresar Van a ingresar para la definición en el tercer lugar Van a ingresar Nos anuncia la comisión Van a ingresar las dos parejas ¿Sí? Van a ingresar las dos parejas La institución cultural Linaje Huancá La pareja, por favor Y un empate entre Linaje Huancá Hay un empate entre Linaje Huancá Y la Nueva Sociedad de Huayucáchi Hay un empate para el tercer lugar En esos momentos Ambos Van a debutar En escenario Para la última definición Del tercer lugar La Nueva Sociedad de San Cristóbal La Nueva Sociedad de San Cristóbal La pareja Señoras y señores Señoros jurados Ahí estamos Institución cultural Linaje Huancá Linaje Huancá Al otro lado Atención A los señores jurados La pareja que está ubicada Al lado sur Es Linaje Huancá La pareja que está al lado A los músicos Al lado de Martí Y es muy asociada San Cristóbal De Huayucáchi Ahora sí Orquesta Cuando gusten Linaje Huancá Se enfrenta Contra la Nueva Sociedad de San Cristóbal De Huayucáchi Debutando en escenario Para la definición Del tercer lugar ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, seguimos saludando a todos los amigos, saludos para Gamaniel, quién es el primer puesto, primer puesto en Huaylas Antiguo, mayores, diría Huaylas de Chupacá. Ya, tenemos listo, tenemos listo ya, una vez con el... Se viene la definición final. Para el conjunto, linaje Huaylas, primer jurado y como también el segundo jurado. Primer jurado, para el conjunto, linaje Huaylas, primer jurado, 81 puntos, segundo jurado, linaje Huaylas, 83 puntos. Primer jurado, linaje Huaylas, 81, segundo jurado, linaje Huaylas, 83, totalizando. Linaje Huaylas, 164 puntos, por favor, 164. Ahora viene el puntaje de la nueva sociedad, San Cristóbal de Huaylas, primer jurado, primer jurado, San Cristóbal de Huaylas, 80 puntos. Segundo jurado, segundo jurado, San Cristóbal de Huaylas, 82 puntos, totalizando, 162 puntos, 162. Vamos a dar a conocer, atención, atención, vamos a dar a conocer los resultados, resultados en el contrapunteo. Resultado en el contrapunteo. Linaje, atención en el tercer lugar. El público es el jurado. Aplausos. El resultado final del tradicional contrapunteo. Resultado en el contrapunteo de parejas, Ruinas Modernos Mayores. En el tercer lugar, Linaje Huaylas. Segundo lugar, Financista de Víquez. Primer lugar, la institución cultural Picaflor de los Andes. Es el resultado. En lo que corresponde, en moderno, categoría infantil. En moderno, categoría infantil, un solo conjunto, corresponde a nueva, nueva imagen. San Bartolomé, Juan Can, 163 puntos, único lugar. Muy bien, ya tenemos el tercer lugar de Guaylas Modernos Mayores. En el tercer lugar tenemos a Linaje Huanca. El primer lugar en Guaylas Modernos, infantil, a nueva imagen, San Bartolomé. Vamos a pedirle a la orquesta de él, por favor. Van a bailar la parejita de Muy Bainate, San Bartolomé de Huancán. La Lina y la hermosa pareja, orquesta Sin Fronteras, Perú. Orquesta Internacional Sin Fronteras, Perú. Aquí está la lina hermosa pareja. Los niños que van a compartir ese hermoso baila sobre los diferentes eventos. Nueva imagen, San Bartolomé de Huancán. Adelante, orquesta. La nueva imagen, San Bartolomé de Huancán. El primer lugar en su madre. La nueva imagen, San Bartolomé de Huancán. ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos alcances, por favor Señor alcalde Señores regidores Dino público Huancahuari de todo el pueblo del zona sur Y estimados delegados de los diferentes conjuntos Les quiero de repente compartir Este Wailers no es de hoy De ayer No, este es de muy antes Les digo con todo respeto y cariño Ustedes no se están basándose a las bases del concurso ¿Qué dice primero? Las damas deben tener cuatro dedos bajo la panturrilla, la rodilla Estamos viendo Se han presentado con arete Vamos Ahora, los pasos de rescate mínimo En un contrapunteo Apunteo para mí Y para todos los que estamos investigando Y para todos los que estamos dando el pugnador Somos forjadores Somos cultores de nuestro bailar Yo bailé Y lo sé Si me dan la oportunidad lo puedo demostrar Ahora Lo voy a demostrar Bien Segundo Voy a terminar Voy a terminar Voy a terminar Les va a demostrar Tercero Bailando el escenario Los sombreros también Están pegados las damas No puede ser Se nota Que están pegados Pero hay que ser disimulados Hay que ser bien claro ¿Entendido? Entonces ahora Ahora el contrapunteo es enamoramiento El varón tiene que buscar a la chica En un instante En todo momento Por favor Escúchenme Por favor En todo momento El parejo tiene que buscar Entonces señores Por favor Cada uno Podemos decir muchas cosas Pero acá Los cultores Estamos discutiendo año tras año Investigando Y así señores Por favor No causemos Este Extrañeza Molesta Entre todos ustedes Lo estoy haciendo Con toda La transparencia pertinente No tenemos Ningún favoritismo A nada Estamos Estamos aquí En Huancán Tierra de los Cuchicardos En la tierra Donde realmente Se baila y baila Eso es así Si es que me estoy Exagerando en algo De repente Disculpen Pero Ese es mi punto de vista Fuerza Elegancia Que más Que más falta ahí El coqueteo Correcto Ahí está Vamos Listo Gracias Ok De esta manera Gracias De esta manera Tevilla Estamos A los señores delegados Se tiene pendiente Todavía Se tiene pendiente Con lo que responde Al Wailash Antigua Categoría Infantil Los señores jurados Perdón Los señores delegados Haciendo los acuerdos Procesarios Para la determinación Del puntaje No se la danza No se la danza Ahí sabe Muy bien la gente Pida que baile El señor jurado No se la danza No se la danza No se la danza Toda la danza De esta manera Que más falta ahí Y es para los que recién se conectan, ahora mismo están discutiendo la posición maya Se viene el sorteo entonces, como hay empate, antiguo infantil, antiguo infantil para hacer el sorteo, por favor, a la comisión Uno, dos, tres, son tres, ¿no? Uno, dos, tres Los delegados de Daliahueita Daliahueita Delegados de Daliahueita, por favor Infantiles, delegados de Daliahueita, infantil Delegado, un ratito, acérquense por aquí Delegado de Daliahueita, Comuneritos del Barrio Independencia Luego, nueva asociación Jalas y Sey de Guaribilca Jalas y Sey, Jalas y Sey, por favor, Jalas y Sey Comuneritos y Daliahueita, por favor Son tres Tres ¡Vamos! 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 Aquí están los delegados, por favor ¡Vamos! 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 ¡V extentела Como Guaylas Moderno En Guaylas Moderno tenemos A Picasaflor de Los Ángeles Daliahueita Daliahueita, por favor El número tres Y en Guaylas Antiguo tenemos Son cuatro sustanidos Jalas y Zay, el número dos. Entonces, para la definición y lo que corresponde a Güellos Antiguo Categoría Infantil es de la siguiente manera. En el número uno, ingresa Comuneritos del Barrio Independencia del Centro Puebla de Guani. En la segunda ubicación, nueva Asociación Jalas y Zay de Guani Bíblica. En la tercera ubicación, Dalia Huaita, Barrio Unión Huancán. Muy bien, ya se hizo el sorteo respectivo para la presentación y de la definición del Güellos Antiguo en modalidad infantil. Ahora sí, señoras y señores, para la definición en la ubicación, lo que corresponde para el primero, segundo y tercer lugar. Inicialmente, ingresa para la linda pareja Comuneritos del Barrio Independencia del Centro Puebla de Guani. Porque está el tiempo recomendado. Comuneritos del Barrio La definición del contrapunteo en Guaylas Antiguo modalidad infantil. Comuneritos del Fútima Para el primero, segundo y tercer lugar Viene el puntaje El puntaje Para comuneritos Del barrio Independencia Del centro poblado de Wani El puntaje Primer curado Primer curado 80 puntos Primer curado 80 puntos Segundo curado Segundo curado 80 puntos Segundo curado 80 puntos Haciendo un total De 160 puntos 160 puntos Para comuneritos Del barrio Independencia Wani Del centro poblado de Wani Seguidamente anunciamos La pareja Del conjunto de Wani Los antiguos categorías infantiles Nueva asociación Jalas y seis de Wani Wilka Huancana Nueva asociación Ahí está la parejita Ingresando Nueva asociación Jalas y seis de Wani Wilka Huancana Bien Estamos listos también Para presenciar Señoras y señores Y vamos a dar el paso A los amigos De la orquesta Adelante Música Música ¡Gracias! 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 Atención, anunciamos ¿Qué? ¡Correcto! ¡Gracias! ¡Atención, dale hueita! ¡Aver, por favor, que baile! Dalia Huayta El conjunto Dalia Huayta Por manera de presentación ingresa Dalia Huayta Barrio Unión Huancán El niño quiere bailar El niño quiere bailar Feta la palma Feta la palma En escenario Dalia Huayta La última presentación Para la definición De bailas antiguo Modalidad infantil Feta la palma 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 ¡Gracias! Vamos a anunciar ahora sí el puntaje, el resultado. El resultado final de Guaylas Antiguo Categoría Infantil. En el tercer lugar, en el tercer lugar, Dalia Huayta, Barrio Unión Huancán. Segundo lugar, segundo lugar, tenemos a Nueva Asociación. No, 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 estamos mal, estamos mal. Comuneritos, segundo lugar, Comuneritos, segundo lugar. Comuneritos, segundo lugar, por favor, segundo lugar. En el segundo lugar, con 160 puntos, Comuneritos del Barrio Independencia del Centro Poblado Huani. En el primer lugar, con 161, Nueva Asociación, Jalas y Seiden Huani Vilca, primer lugar. ¡Gracias! Atención al nombre de la comisión organizadora La premiación es el día lunes, por favor Con la premiación general del Wailash Que estaremos llevando a cabo el día de mañana Iniciando con el pasacalle 8 de la mañana El concurso de Wailash Concurso Wailash en el estadio municipal 10 de la mañana Los niños menores de 10 años no pagan entrada Los niños menores de 10 años no pagan Entrada gratuita hasta las 11 de la mañana Bien, con esto hemos terminado Por favor, hemos terminado Muchísimas gracias Gracias a cada uno de ustedes Saludamos a todos los amigos que nos han estado visualizando Que han estado dando su like Saludamos A todos Invitamos también a toda la linda población El concurso de Wailash en el estadio de Huancán A las 8 de la mañana El gran pasacalle El concurso de Wailash en el local del Portón Que está a 1 a 3 cuadras para llegar a la plaza principal de Wailash En la misma avenida General Córdoba Muy bien amigos Eso ha sido todo por hoy Atención por favor Los señores delegados Se vienen entregando las credenciales Se vienen entregando las credenciales A los señores delegados Por favor Ya volvemos en otra oportunidad Muchas gracias Somos Provisiones Patrón Santiago Para Perú y el mundo entero Atención por favor